Bueno, bueno, pues nada, no me acostumbro a esta entradilla, a este mini vídeo que mete Celia, María, es como molón y tal. Es chulísimo. Es molón, ¿verdad? No me dirías lo contrario, entiendo, porque es una mujer muy educada, pero bueno, sí, es verdad que es la segunda vez que lo vemos, es el segundo capítulo que hacemos. Bueno, buenas tardes. Primero de todo, María, gracias por venirte, por prestarte. Sé que además estamos comentando bienes de una batalla de las tuyas, una batalla legal, hay que decir mucho tiempo, mucho trabajo, mucho sacrificio y tal. Y ahora estamos un poco como cuando te da el bajón, ¿no? Te da el bajón, te has estado como presionando los exámenes y tal, te da el bajón un poquito y tal. Pero bueno, ya estábamos justo comentando que lo bueno es que en nuestras profesiones, María, pues tienes semanas y semanas para recuperarte, para ser tranquila. No hay trabajo esperándote, no hay cosas que estén pendientes, ¿verdad? Bueno, oye, gracias, gracias por venirte y gracias por estar aquí. Buenas tardes, María. A vosotros por invitarme. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como te he comentado, hoy es un día, bueno, triste un poco para mí, no quería dejar de decirlo, porque un gran amigo, que además gente que nos escuche seguramente lo conocerá, que es Borja Laiseca, pues ha fallecido su mamuca hoy y quería dedicarle a mandarle un abracito desde aquí, sé que él sigue estas cosas. Y bueno, oye, aunque ya estaba muy malita ya su mami, pues lo que comentábamos, ¿no, María? Pues nunca es una noticia que cae bien y tal. Y bueno, mandarle mucho ánimo, mucha fuerza a toda su familia, a él, a Mary, a todo el mundo y a su hermano, a su hermana. Bueno, en fin, espero que estéis bien y mandaros un abrazo fuerte. Dicho esto, dicho lo cual, algo que también es inexorable, María, es que la vida sigue. La vida sigue, el mundo sigue rodando y tal. Y nosotros estamos aquí para hablar de un tema que a mí me interesa especialmente, ¿no? Ya te hemos compartido, María, que al final de The Cutie Future of Work tiene voluntad no solamente de entretener y pasar un buen rato y, oye, charlar y todo eso, pero también que sea un sitio donde la gente diga, ostras, yo quiero aprender alguna cosilla aquí, ¿no? Yo quiero aprender alguna cosa, yo quiero saber y tal. Y a mí era un tema, fíjate, cuando empezábamos a hablar sobre, oye, qué temáticas podríamos hablar, pues he empezado a hablar. Egoístamente María, de temáticas que a mí me interesan y que además, pues, de las que soy un ignorante en muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es todo lo que tiene que ver con el mundo legal, ¿no? Con la legislación, el mundo legal y que es algo que es hiper importante para cualquier negocio, para cualquier cosa, o sea, tener en cuenta esto. De hecho, si escuchas a la gente adinerada, que en mi caso, ¿cuál es la mejor decisión que tomaste? Tener un buen abogado, ¿no? Todo el mundo dice, tener un buen abogado, con tus presas, emprendiendo, tener un buen abogado, ¿no? Bueno, pues hay muchos temas de los que me gustaría hablar. Te lo he dicho antes, justo unos minutitos antes de entrar y te lo digo ahora, siéntete libre de esquivar cualquier tipo de bala que veas sobrevolar por el espacio sideral que tenemos, ¿no? Y yo diría cosas, pues, en las que pienso, que pienso y tal y que me gustaría que exploráramos, ¿no? Se habla mucho del futuro del trabajo, de la tecnología. El otro día, María, imagino que viste a nuestros amigos, a nuestro amigo Optimus, los robots de Elon Musk. Sí, sí, sí. ¿Y que meten miedo a Belzebú? Quiero uno para mi casa. Ya, ya. ¿Y para el magistrado quieres uno? No. ¿Y para llevar los juicios quieres uno? Tampoco. No sé si sabes por dónde voy, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Por eso te digo que quiero uno para mi casa. Para mi casa. Y que me haga mis cositas, ¿no? Y hoy, que estaba lloviendo en lo más grande, pues, que baje a mis hijas y las deje en el cole, ¿sabes? Se habría estado muy bien. Pero entiendo que el bueno de Optimus, que nos lo venden hoy como nuestro gran amigo que va a venir a lavarnos la ropa y hacernos la plancha, pues, no sé cuánto tiempo tardará en estar operando, en estar llevando juicios, en estar asesorando a empresas, en estar haciendo podcasts. O sea, es que esto mete miedo, mete miedo, mete miedo, ¿no? De hecho, Elon Musk habla mucho sobre la necesidad de regular la inteligencia artificial. Sí. No sé qué te parece a ti este tema. O sea, voy a empezar por aquí en Blas Super Random, ¿no, María? Pero, ¿qué te parece este tema? ¿Es algo que os llega? ¿Es algo que tenéis? ¿Es algo que lo veis muy lejano? Claro. A ver, el tema de la inteligencia artificial es algo que ha empezado a hacer realmente muy poco tiempo, unos años apenas, y es algo que está evolucionando a ritmos frenéticos, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el derecho, en general, es también lento. Y, normalmente, cuando se legisla de una forma rápida, se suele hacer mal, como tenemos los ejemplos de la pandemia. Como todo, como todo, si lo piensas. Como todo en la vida, exactamente, como todo en la vida. Pero, bueno, yo hablo de lo que yo conozco, que es mi... Haz una tortilla rápida, a ver qué tal, ¿no? Pues te saldrá peor que si la haces con cariñito. Claro, exactamente. Entonces, regular la inteligencia artificial cuando no sabes cuál es el alcance que tiene esa inteligencia artificial es muy difícil, porque es como intentar ponerle vallas al campo. Entonces, lo que hay que intentar conocer es, primero, qué alcance tiene esa inteligencia artificial, ¿no? Y, entonces, hacer una regulación flexible de manera que se vaya adaptando a cómo vaya cambiando, ¿no? Porque yo me imagino, y vuelvo al sector de la abogacía, ha habido abogados hasta no hace tanto tiempo que no tenían ordenadores, que trabajaban con papel, con máquinas de escribir, y lo hacían así. Te estoy hablando de los años 70, a lo mejor, ¿sabes? Entonces, que no hace tanto tiempo, realmente. Yo tengo compañeros... Gracias, porque yo recibí en esa época. Gracias. Que han visto cómo pasaban de las máquinas de escribir y de buscar la jurisprudencia en unos libros gordísimos que publicaban todos los años, a tener más bases de datos espectaculares, que metes cuatro palabras y te salen todas las sentencias de todos los tribunales de España. Entonces, la inteligencia artificial bien utilizada es algo maravilloso, pero mal utilizada es algo tremendo. O sea, se han hecho miles de películas de esto. Terminó Itor la primera y se hizo en los 80. Entonces, además, ¿qué ha pasado con eso? Viste que salió una noticia de gente que había metido, o sea, de abogados en Estados Unidos que habían intentado hacerlo esto con ChapGPT y que habían metido unos gambazos impresionantes, ¿no? Yo lo he intentado. Yo te voy a decir una cosa. Lo confiesas, ¿no? Yo lo confieso. Tengo un post en mi LinkedIn en el que dije, el día que salió, la semana que salió ChapGPT, dije, adiós, nos vamos todos al paro. Pues esto fue lo primero que yo pensé. Y entonces metí un par de consultas y salió tan mal que me quedé muy tranquila. Pero, claro, luego quiero decir, tú tienes la parte, digamos, más de inteligencia artificial, pero luego tienes también la parte humana. Yo creo que es muy importante meterle la parte humana a todo y eso nunca lo va a poder hacer una inteligencia artificial o por lo menos tal y como están concebidas hoy en día o como creemos que van a ser. Porque tú, como antes me ponías tú el ejemplo de un juez, tú puedes nutrir aquí al robot de todas las leyes, de toda la jurisprudencia y de todo, pero hay una parte que es de valoración de lo que está pasando en ese momento de cómo mira uno, cómo hace el otro, si uno titubea, si uno no, ves a uno más seguro, ves a uno menos seguro. Son cosas que siempre afectan a la hora de resolver un juicio. Preparar una testificación, un testigo no es una inteligencia artificial, tú lo tienes que interrogar. Sabes, entonces ahí es donde entra la parte que no se compra, por decirlo de alguna manera. Y eso te lo podrán decir casi todos mis compañeros, sobre todo los que litigamos o negociamos. Cada uno tiene su estilo y todos los estilos son buenos. Si tú en tu estilo has sido capaz de desarrollar unas habilidades concretas, a lo mejor tú puedes tener un juicio contra un abogado que es muy agresivo y que lo que es capaz es de poner nervioso al contrario, hacer que se te olviden las cosas o lo que sea. O tienes al lado un abogado súper empático que conecta con el juez y hace que se lo crea todo, aunque sea mentira, ¿sabes? Entonces, todas esas cosas, de momento, que yo sepa, no lo puede hacer la inteligencia artificial. O me pongo, por ejemplo, en el sector de la medicina. El otro día también salía una noticia de un cirujano que había operado aquí en España a una persona en China, en remoto. Pero, quiero decir, no sé si has entrado al quirófano alguna vez, espero que no. Mil veces. Yo sí he entrado, pero que alguien te esté dando la manita antes de que te anestesien... María. No tiene precio. Me iba a aguantar, pero no me resisto. Me iba a aguantar, pero no me resisto. ¿Y a ti quién te operó, María? ¿A ti te llegaron a operar durmiéndote? ¿Te han operado alguna vez durmiéndote? De las dos maneras, dormida y sin dormir. Vale, pues cuando te durmieron, ¿quién te operó? Pues yo lo que me dijeron, a mí me dijeron que me operó el cirujano. ¿Quién te operó? ¿Lo sabes? Se supone que sí. No lo sabes. Hombre, vamos a poner que no nos ha mentido, ¿no? Vamos a poner que no ha mentido. No lo sabes. Pero no lo sabes, ¿no? No lo sabes. ¿Cuándo lo sabrías? Si ha salido mal, dirás, oye, un momento. ¿Quién ha hecho esto? Bueno, no ha sido yo, no, no ha sido otro. Ha sido un robot. Pero si a ti te han operado y ha quedado bien, ¿sabes? Es como, a mí me da igual quién me opere, ¿sabes lo que te digo? O sea, sí que en la consulta, ya veremos, porque es que esto es un tema que es un temazo, ¿no? Porque al final tú abres lo del juez, tú abres lo del juez y dices, ostras, pero claro, ve y ve y tal y entonces el gesto y el no gesto, vale. Y entonces los que son muy buenos actores y entonces los sesgos cognitivos, ¿sabes? Pues, en fin, esto es un melonazo que en realidad no es el objeto de la conversación de coche, un poco, ¿no? Pero vamos, que al final es un melonazo que da miedo pensar en eso, da miedo pensar en eso, la verdad, porque es que es así. Hay una prueba en mi sector, que nosotros hacemos mucho en HeadGunting, María, donde se hicieron chopecientas mil entrevistas y al final las personas que eran entrevistadas no sabían reconocer si les había entrevistado un robot o una persona. Imagínate para selección masiva, ¿no? De currículos, de gente, o sea, ¿no sabían? Es un robot que mantiene una conversación contigo absolutamente normal y que reacciona a tus cosas. Y que si le cuentas un chiste hace como que se ríe, o sea, no sé, ¿no? Entonces, todo esto mete miedo a, en mi humilde opinión, mete miedo a Belzebú directamente. No sé lo que será de mis hijas cuando llegue ese momento, pero como no estamos ahí, vamos a ir un poquito más atrás. Oye, María, para que la gente que no te conozca o que te esté viendo y tal, ¿tu especialidad cuál es? Es el derecho laboral. ¿Tu especialidad es el derecho laboral? Sí. Vale, ni más ni menos. ¿Has tenido trabajito estas últimas épocas? Yo he tenido trabajo siempre, porque yo empecé a trabajar en el 2009, que fue cuando estalló la crisis en España. ¿Cierto? Los laboralistas tuvimos, lamentablemente… ¿No empezaste a trabajar en esa época? En el año 2009. Ya sé de qué quinta eres, entonces. Sí, sí. Vale. Entonces, empecé a trabajar en el año 2009, o sea, cuando el país se iba a la porra literal, bueno, el país y el mundo en general se iba a la porra, y desde entonces, oye, crisis tras crisis y… Y venga y venga. Una serie de catastróficas desdichas, una detrás de otra, porque, digo, me habría encantado haber visto el país en bonanza y tal, pero yo, en principio, nunca… Esto no ha pasado. Entonces, pasamos de la época de la crisis, pasamos por una reforma laboral, y cuando la cosa, oye, ya parecía que iba mejor vino el coronavirus, y entonces los laboralistas ahí directamente, si habíamos hecho un máster en la crisis con el coronavirus directamente, vamos, ya nos tuvieron que dar premios, porque fue absolutamente loco. Eso me trae, me trae, ¿no? Porque al final me imagino estaréis todo el día, todo el santo, ya que si ERTE, es que si tal, para arriba, para abajo, ¿no? Todo el mundo sin saber para cuánto tiempo, cómo, cómo aplica, a quién… O sea, me imagino que eso tuvo que ser gestión del cambio y gestión de la incertidumbre, vamos, a la enésima potencia, ¿no? Mira, yo quería, quería, hablando, aprovechando un poco, si te parece, aprovechando un poco el tema este del coronavirus, el coronavirus nos trajo muchas desgracias, trajo mucha gente que se nos fue también, ¿no? No, no voy a frivolizar con esto, ni muchísimo menos, tuvo cosas malísimas, 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 y luego, pues, como todo en la vida, tuvo su cara B y su cara A, ¿no? Tuvo algunas cosas, hoy hablaba con una empresa que trabajo yo mucho, Eméis, que son de residencias de ancianos, que, ojo, los de las residencias de ancianos a la que vivieron, y nos compartían, estábamos hablando sobre lo que habían pasado, y decían que, bueno, que por lo menos, eso les dejó la flexibilidad en términos de horario y de trabajo y de tal, ¿no? Y eso se ha quedado en la empresa, empezó con el coronavirus, le damos flexibilidad para entrar, para salir, para tal, no sé qué, unos cuantos, y esto se ha quedado después, ¿no? Y también trajo algo que yo tuve como una especie de revelación, te diría, con todo lo que tiene que ver con lo que es el mundo del trabajo remoto, híbrido, nuevas formas de trabajo, todo esto, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte alrededor de este tema, porque creo que hay mucho desconocimiento en general que tiene que ver con la legislación de esto, o sea, entiendo que una empresa, trabajo híbrido no es, pues venga, todo el mundo que haga lo que le da la gana, o sea, esto, hay que tener cuidadito con algunas cositas, ¿no? Y que creo que muchas veces no lo pensamos, ¿no? Os quería preguntarte, María, ¿qué nos contabas tú sobre esto? Pues mira, exactamente, o sea, nadie sabe nada, porque esto es muy nuevo, quiero decir, es que este mes de marzo, hace cinco años, que nos fuimos todos a casa, primero que cerraron los colegios, que a mí ya me pareció eso, lo peor que te podía pasar, y luego ya que nos mandaran a casa cuatro días más tarde. Yo me acuerdo los días previos, porque ya se empezaba a escuchar, ya había lamentablemente mucha gente en el hospital enferma, veías cómo estaban en Italia, cómo estaban en otros países, y decías, es que vamos a ir igual. Yo recuerdo que tuvimos todos los laboralistas en el Colegio de Abogados de Madrid, una reunión, estaba la responsable por aquel entonces de trabajo, y me acuerdo que yo pregunté, digo, y si mandan los niños al colegio, ¿van a dar algún tipo de permiso para que los padres nos dejen? Pero, ¿cómo vamos a hacer eso? Y usted sabe que esto se tarda en legislar para conseguir estas cosas y tal. Al día siguiente, al día siguiente mandaron a los niños a casa. En Madrid, que además, en Madrid los mandaron un día antes que en el resto de España. Y entonces yo decía, claro, ¿y ahora qué hacemos? O sea, tuvieron que ir improvisando. Pero los mandaron, si te acuerdas María, perdón que haga este apunte, lo mandaron diciendo, en diez días volvéis. Ah, sí, claro. Y nunca volvieron. Y nunca volvieron, exactamente. En diez días volvéis. Y yo fue cuando dije a mis hijas, le dije, iros con los abuelos. Y luego cuando dijeron, oye, que no vuelven al colegio y por cierto, no mandéis a los niños con los abuelos. Y yo, venga, gracias. Demasiado tarde. Exactamente. El tema de la incertidumbre era patente en todos los ámbitos. Y claro, cuando las empresas, cuando te dicen, venga, diez días, luego quince días, luego, claro, las empresas decían, es que tenemos que seguir funcionando porque hay muchas empresas que no podían permitirse un ERTE, que no podían permitir parar su actividad. Claro, si tú, hay casos y casos, ¿no? Porque el tejido empresarial en España es enorme. Tú tienes tiendas que evidentemente están abiertas al público. Si no hay público para entrar, no puedes hacer nada. Pero tienes otras compañías que, pues por su actividad, por su tal, si los trabajadores estaban en remoto, sí que podían seguir. Y claro, hay que pagar sueldos, hay que pagar alquileres. María, una pregunta muy básica, ¿vale? Pero yo creo que no todo el mundo ha oído hablar de esto, pero esto es como las megas, ¿no? ¿Qué es un ERTE y en qué consiste? Pues mira, un ERTE es una suspensión temporal del contrato de trabajo, pero colectivo. O sea, es como un ERTE, pero que son despidos, lo bueno, entre comillas, del ERTE es que es temporal, ¿vale? Es expediente... Es como si despides a la gente temporalmente. Es como si las despidieras temporalmente, exactamente. Por eso lo llamo suspensión. ¿Entonces tienes que pagar un finiquito? No. No. No pagas finiquito, claro. Claro, o sea, tú los suspendes en un momento determinado y luego se reincorporan. De hecho, cobran la prestación por desempleo durante ese tiempo. Es decir, pero los ERTE... ¿Pero cobran algo de sueldo? No, ¿no? Porque hay como muchas variantes, ¿no? Había que con una parte que no... Claro, con el coronavirus hubo mil tipos de ERTE distintos, ¿no? Que si los de... A ver, no me acuerdo cuáles son los nombres, pero en función de la actividad y tal... Había como cuatro o cinco tipos. Primero hubo uno y luego se fueron como profesionalizando y los fueron dividiendo. El tema es que el ERTE ha existido toda la vida, o por lo menos toda la vida desde que yo estudio Derecho, que parece que se lo inventaron, pero que siempre ha existido. Entonces, es una regulación... O sea, por ejemplo, cuando se incendió la fábrica de Campofrío en Burgos, que esto fue antes del coronavirus, si no recuerdo mal, o cuando hicieron la obra del Hotel Ritz en Madrid, antes del coronavirus, se hicieron ERTE. ¿Por qué? Porque yo voy a cerrar mi hotel, voy a hacer una obra gigante, mando a todo el mundo a su casa, que durante esos dos años tú estás cobrando tu prestación por desempleo, puedes buscar otro trabajo, puedes hacer otra cosa, pero luego tú vuelves y vuelves a tu puesto de trabajo con tus condiciones, etcétera, etcétera. O sea, es temporal. Vale, pero ¿tú podrías buscar trabajo con otro contrato indefinido o tendría que ser otra contratación diferente? ¿Entiendes? ¿Una pregunta? Sí, sí. A ver, el tema es que si buscas otro contrato de trabajo indefinido, uno, no vas a cobrar las prestaciones por desempleo. Vale, vale. Porque tú estás haciendo un ingreso y dos. Cierto. Y mañana cuando te digan devolver, pues tendrás que renunciar a uno. Tienes que dejar el otro. Vale, vale, vale. Vale, lo he entendido, efectivamente. Lógicamente, no... Luego había algunos que como que te complementaban, ¿no? O sea, tú tenías como el desempleo, pero la empresa te daba también un porcentaje, ¿no? Era algo así. Porque ahí nos estamos metiendo ya en un jardín. Eso dependía del, por ejemplo, eso entra dentro de las bases reguladoras, las prestaciones, etcétera, etcétera. Porque las prestaciones, por desempleo, dependen de lo que tú cotizas y de la base reguladora por la que tú has cotizado. Y además, y el número de años que has cotizado, bueno, son unas fórmulas complejas, ¿no? Entonces, había veces que lo que tú recibías por desempleo no cubría el 100% de tu salario. Porque tú cobrabas más de lo que era tu base y entonces te pasabas del máximo, bueno, cosas así. Y hubo empresas que complementaron ese trocito y dijeron, venga, te lo complementamos. Pero realmente, eso por ejemplo se hace mucho en las bajas por enfermedad. Hay convenios que te obligan, de hecho. Pero quiero decir que es que ya nos estamos metiendo en un jardín que además a mí, como esa regulación se hizo toda tan mal y tan terrible, la verdad es que mejor olvidarla porque fue algo complicadísimo todo eso. Vale. Cuando, o sea, ya entrando en, oye, pues luego eso provocó que muchas empresas pues dijeran, pues ya no, tenéis que venir a la oficina, ¿no? Y luego hay gente, pues hay empresas que ahora están volviendo, ¿no? Ha salido lo de Amazon, ¿no? Amazon ahora dice, oye, todo el mundo va de vuelta, ¿no? Que yo ahí tengo mi propia opinión y tal y cual, ¿no? Pero esto que provocó que mucha gente, ¿no? Y para mí, yo soy un believer radical y de hecho en Rebel trabajamos así, ¿no? Es con una flexibilidad bestial. O sea, nosotros tenemos una ofi a la que tú vienes cuando te da la gana, como te da la gana y tú trabajas un poco cuando te da la gana, ¿no? Pero, o sea, que es decir, que de repente se abrió el mundo, para mí, lo que yo sentí, María, es, ostras, el talento ya no tiene fronteras. Entonces, de repente, yo puedo contratar a una persona en Latinoamérica o en Budapest o en tal. O sea, a mí antes eso no se me pasaba por la cabeza, ¿no? O sea, vas a venir a Rebel, joder, pues si no estás en Madrid, es una faena, ¿no? Ahora, pues tengo dos personas en Valencia, una persona no sé dónde, una persona en tal, ¿no? ¿Cuándo sientes tú que empieza a haber ya como un marco de trabajo alrededor del trabajo híbrido o modelo flexible y empieza a haber una legislación ya un poco más sólida? ¿Cuándo sucede eso? A ver, cuando, al fin y al cabo, cuando hubo el teletrabajo masivo, porque no nos quedó más remedio, no porque las empresas quisieran, o no porque los trabajadores quisieran, sino porque no quedó más remedio. Claro, el legislador se dio cuenta que, oye, esto hay que regularlo de alguna manera porque esto no se había hecho. Había alguna empresa que ya daba teletrabajo, yo conozco alguna americana, algún tal, que ya como beneficio, pero claro, como eran tan excepcionales, como, bueno, si se lo dan a dos no pasa nada. Cuando está todo el mundo así, bueno, todo el mundo que podía teletrabajar, ojo, porque había mucha gente que por la actividad no puede teletrabajar. Es que no nos podemos olvidar que solo el 26% de los españoles pueden, tienen la opción de teletrabajar, porque el resto… ¿Por qué? Porque el resto… Porque el resto trabajan sectores en los que no se puede teletrabajar, es que estamos siempre pensando teletrabajo, 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 pero es que teletrabajo, o sea, yo he trabajado en una empresa en la que se construían torres eólicas, tú no puedes mandar al pintor de la torre eólica a teletrabajar, tú no puedes mandar al que mete los remaches a teletrabajar, tú no puedes mandar a un cirujano a teletrabajar, no puedes mandar a un camarero a teletrabajar, o sea, quiero decir, tú te pones a pensar en trabajos y son muy pocos los trabajos que realmente pueden teletrabajar, y eso es algo que nos tenemos que dar todos cuenta, que se habla muchísimo del teletrabajo como si fuera la panacea para todos los trabajadores y el 75% de los trabajadores prácticamente no puede teletrabajar porque su actividad no es susceptible de aplicar teletrabajo, entonces no puede ser que se utilice como la medida salvadora, ¿sabes?, de los trabajadores el tema del teletrabajo, los que trabajan en oficinas y no todos, a lo mejor pueden teletrabajar, tú te imaginas una maestra de guardería teletrabajando, tú te imaginas, o sea, es que hay miles de profesiones, un carpintero no puede teletrabajar tampoco, ¿sabes?, puede teletrabajar, a lo mejor vender sus cosas online, pero... ¿Pero tú crees que ahí es donde está el debate? Puede haber mucho, a ver, esto es que se abrió un melonazo espectacular, o sea, quiero decir, hay mucho... A esto sí hemos venido. A esto sí hemos venido, bueno, a ver, hay muchísimas cosas, pero, a ver, que decir, si yo lo hiciera, es muy fácil decir si yo lo hiciera, pero yo creo que cada profesión o cada sector debe tener su propia regulación, se supone que los convenios colectivos hacen eso, pero no es verdad, ¿vale? O sea, el Estatuto de los Trabajadores que tenemos, que es la ley universal de todos los trabajadores por cuenta ajena de España, por eso autónomos los saco, me incluyo, en el grupo nos sacamos de esto, porque a nosotros no se nos aplica nada, de nada, de nada, parece que no tenemos derechos, ¿no? Una cuota, una cuota. Una cuota, por ejemplo. Eso sí te aplican, eso sí te aplican. Bueno, ya... Religiosamente. No se te ocurra no pagarla. Entonces, quiero decir que tú tienes la ley general, ¿no?, que es el Estatuto de los Trabajadores, que son las bases mínimas que tienes que aplicar a todo el mundo, se dedique a lo que se dedique. Y eso es como, el lentejo es para todos, ¿sabes? O sea, no hay manera de quitarlo. Y luego los convenios colectivos, que sí que son, se negocian de forma sectorial, pues ahí ya aplican las condiciones específicas para cada uno de los sectores. Pero como el Estatuto te impone los mínimos, tú no puedes hacer algo que no diga el Estatuto, ¿sabes? Que tú dices, es que en el... No puedes o no debes. O sea, no, no puedes. Porque si te pillan, te multan. O sea, si viene el... Joder, puedes. No debes. No debes. Entonces, quiero decir, si de repente tú dices, es que en mi empresa, la gente... Además, yo he tenido clientes que me lo han dicho. Es que me dicen que quieren trabajar 13 horas diarias, pero tener 4 días seguidos festivos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, trabajar 4 días, 4 días, 4 días, 4 días, hacer 13 horas diarias. Entonces, la gente me dice que sí, que sí, que lo prefieren y que luego tal. Pues no se puede. ¿Por qué? Porque el Estatuto de los Trabajadores te dice que máximo 9 horas al día y que 12 horas entre jornadas. Entonces, no puedes. Fíjate, el otro día, nuestro primer capítulo, perdona María, nuestro primer capítulo, ha venido Fernando Polo de Good Rebels. No sé si te suena. O sea, Fernando Polo y Good Rebels nos hablaban y nos hablaron, nos compartieron la jornada laboral de 4 días. O sea, sí, las semanas de jornada laboral de 4 días. Y yo decía, pero esto cómo es, ¿no? Entonces, o sea, Fernando, si lo estás viendo con súper cariño, bueno, pues es que no es una jornada de 4 días, porque los viernes no es que no trabajes, estás de imaginaria. Claro, es que es muy difícil. Yo entiendo que el tema de la jornada es un tema muy complicado. La jornada debe de estar regulada, es importante para que no haya abusos, esto es súper importante, pero también debería de ser flexible, debería de ajustarse a lo que se necesita, es como el teletrabajo. ¿Qué es mejor, teletrabajo, teletrabajar sí o teletrabajar no? Yo tengo una teoría con esto. Mira, en la pandemia se teletrabajó muy bien. ¿Y por qué se teletrabajó muy bien? Porque todo el mundo venía de trabajar 100% presencial. Y eso es porque tú tenías a tu empresa en la cabeza, porque venías muy bien enseñado, muy bien aprendido. ¿Qué ha pasado después de la pandemia? Ya han pasado 5 años. Ha habido muchas nuevas contrataciones, ha habido muchas nuevas tal, ¿por qué hay tanta rotación? Porque las cosas que te daba la presencialidad no las has podido transmitir a las nuevas generaciones, por decirlo de alguna manera. Entonces, todos en la pandemia trabajamos... ¿No has podido transmitir por qué? Pues porque no están ahí. O sea, yo defiendo el teletrabajo, yo utilizo el teletrabajo, pero pienso que es importante estar todos juntos, porque siempre ha habido alguien de quien aprender. O sea, el pasante del abogado, el practicante del médico, el... Y en remoto no se puede aprender de la gente. O sea, es muy difícil, es muy difícil si no estás viendo cómo hace alguien algo. O sea, yo me acuerdo, cuando yo empecé a trabajar, el socio del despacho en el que yo trabajaba, me llevaba a las reuniones, yo no hablaba porque yo ahí no podía hablar, yo no sabía hacer la OCO con un canuto, pero aprendía a estar en una... Y yo no te puedo... Si tú trabajaras conmigo, ¿yo no te puedo llevar a mis reuniones virtuales? Sí, pero de verdad que la sensación, y yo tengo miles de reuniones virtuales, que tienes en una reunión presencial, no la tienes en una reunión virtual. Creo, es una opinión, ¿vale? Claro, claro, claro. Si tú piensas que discutimos, María, yo pienso que por fin hablamos, ¿no? Como dice la película esta de Jane McWall. Lo que te quiero decir es que, o sea, para mí es algo impepinable, mucho mejor tocarse, entre comillas, ¿vale? Mucho mejor tocarse, ¿no? Conversaciones informales, es otra cosa. ¿Qué te permite esta flexibilidad para la gente que pueda? O sea, para mí, alguien debatiendo sobre que es que un carnicero quiere teletrabajo es que me parece absolutamente ridículo, es que no hay conversación. Yo en la vida jamás he estado en una conversación, en un debate alrededor de si un cabrero puede trabajar o no, si un pintor de torres eólicas puede teletrabajar o no. Es que es ridículo, ¿no? Podría, o sea, no hay conversación para mí. Para los trabajadores del conocimiento donde, oye, de repente hay muchas tareas que podemos hacer solos, de repente hay muchas tareas que se pueden hacer y de repente yo puedo tener acceso a un talento que trabaje conmigo que está en Canadá y de otra manera sería imposible. Claro que yo preferiría estar con él, pero si no puedo estar con él, de repente la tecnología me permite esto, ¿no? Y se nos abren nuevos espacios y nuevos modelos colaborativos y modelos organizacionales y modelos de trabajo. Este es el punto, ¿no? Entonces, si yo te compro, o sea, todo lo que tú estabas diciendo yo te lo compro, te hago un poco de abogado del diablo, ¿no? Porque yo he tenido que chequear mis propias creencias, ¿no? Es decir, no, es que no se puede. Bueno, se puede, es diferente. Y a lo mejor no es tan efectivo, pero poderse se puede. Nosotros lo hemos hecho. Y poderse se puede, ¿no? No, quiero decir, yo he teletrabajado también muchísimo. Como te puedes imaginar, todos los ERTE los planteé todos estando en casa, negociando con mis clientes y tal. O sea, eso fue así. Pero, sinceramente, creo que, y entiendo un poco el tema de la vuelta a la presencialidad, yo no defendería el 100%. Yo creo en los modelos híbridos. Porque yo también... El futuro para mí es ese, es híbrido. No es remoto. Porque yo creo que es importante, para parte de la cultura de una compañía, tienes que estar ahí. O sea, yo de verdad que lo veo, porque tú lo ves por los pasillos, lo veo. O sea, yo he estado con gente que, en el momento en el que estás con esa persona, dos, tres horas, has captado muchísimo más que en diez reuniones virtuales. Y yo soy la primera que utiliza las reuniones virtuales, porque a mí me viene fenomenal. Si tengo un cliente en Valencia, poderle atender así, me ve la cara, hablamos juntos. De hecho, es así. Pero, pero aún así, para la persona que está aprendiendo, creo que es importante. Porque una cosa es que fiches al, incluso, también, porque conocer a la gente, estar... Si hablas de cultura, da lo mismo la seniority. Si hablamos de cultura, da lo mismo la seniority. Pero si, además de cultura, tienes que adquirir experiencia, como te puede pasar, cuando tú sales de la carrera, tienes que hacer otra carrera, que es tu propia carrera. Es decir, tienes que aprender. O sea, vale, ya te sabes las bases, tienes tu título. Ahora, como cuando yo salí de la universidad, tienes que aprender a ser abogado. Y tienes que aprender con otro abogado. Es que no te lo puede enseñar otra persona. Te lo tiene que enseñar otro abogado. Yo hablo de mi sector, que es el que conozco. Entonces, y además, en una compañía, hay una cosa que has dicho antes. Dice, yo no me voy a poner a discutir si un pintor puede teletrabajar. Ya, ¿y qué pasa cuando tienes una multinacional en la que los de oficina todos teletrabajan, como pasa en Amazon, y los repartidores y los de logística que están en el edificio de abajo no pueden teletrabajar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes esto que me traes? ¿Sabes esto que me traes? Absolutamente nada. Te voy a hacer una cita. Te voy a hacer una cita de una película. ¿Vale? La película es Django desencadenado. Entonces, van escenas finales. Va el Dr. Walls con Django. Django va a caballo. Y van a ver a Leo DiCaprio. Porque van a rescatar. No sé si has visto Django. Y a la mujer. A su mujer, Brunhilde. O sea, para mí es una película de culto. Y yo tengo un perro que se llama Django, además. Entonces, y Teresa la Sierra, que yo creo que tú la conoces bien. El perro de Teresa se llama Django también. Bueno, Django llega a caballo. Y entonces ahí hay una plantación donde hay un montón de esclavos. ¿Vale? A ver si se entiende la metáfora. O sea, por favor. ¿Vale? Entonces, llega, llegan ahí. ¿Vale? Y Django va a caballo. Y entonces está este hombre, Leo DiCaprio, con Samuel L. Jackson, que es el que le ayuda. Y le dice, amo. ¿Qué hace ese negro a caballo? Y le dice, le dice, Leo DiCaprio, le dice, ¿pero qué pasa? ¿Tú quieres un caballo? Y le dice él, no, yo no quiero un caballo. Lo que yo quiero es que él no lo tenga. Yo no quiero un caballo. Yo es que quiero que él no lo tenga. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, es que yo soy repartidor y en la oficina no se puede. Están teletrabajando. Coño, ¿por qué no están repartiendo? No, el que está repartiendo eres tú. Es que yo quiero trabajar en la oficina. Te escucho, cuéntame, ¿cuáles son tus habilidades? No tengo ninguna. Pues, ¿entonces qué me estás contando? O sea, no me quiero meter en camillas de oncebanas, ¿no? Pero es como, no, no, es que yo no quiero un caballo. Es que quiero que tú no lo tengas. Claro, pues. Pero eso, lamentablemente, es como se legisla. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, todas las leyes están hechas para aplicarles a todos lo mismo. Entonces, yo he visto conflictos en compañías en las que, ¿por qué ellos sí? Entonces, los repartidores se ponen a exigir otras cosas que tienen todo su derecho, ojo. Que exijan lo que quieren exigir y que tenga sentido. Pero no, mira, es que tú teletrabajas y yo no. Es que claro, es que los de oficina. Claro, pero ¿qué pasa? Pero ¿sabes lo que hay que decirle a esa gente? Perdona, María. ¿Sabes lo que hay que decirle a esa gente? A próxima vez le mandas un correo y pones en el subject, Optimus. Claro, vamos a ver. Yo también pienso que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el teletrabajo es una herramienta muy útil, por ejemplo, para conciliar la vida familiar y la vida. Y todo el mundo, repartidores, gente de oficina, todo el mundo tiene ese problema. Porque es un problema, no lo vamos a negar. El tema de la conciliación es una faena y en eso estamos todos de acuerdo. Entonces, claro, cuando tú en una compañía, en una misma compañía, te estoy poniendo en contexto, no estoy defendiendo ni mucho menos una postura a otra, te estoy poniendo en contexto. Tú ves que el de oficina dice, hey, que hoy se me ha puesto el niño malo, voy a teletrabajar, que es genial, que yo lo he hecho también, por supuesto, por si puedes. Claro, el repartidor dice, ostras, ojalá yo pudiera hacer eso, pero no puedo. Entonces, quiero decir que… Sí puedes, sí puedes. Claro, es que esto es un melonazo, como todos. Sí puedes. Sí puedes. ¿Puedes hacer lo que yo hago? No. Entonces, es verdad, no puedes. Ya, pero yo… Ya, pero es que tú repartes. No, pero es que yo quiero hacer lo que haces tú y yo también quiero que lo hagas. Cuéntame, ¿sabes hacerlo? No. Entonces… No, es que yo quiero que tú no lo tengas. Otra cosa es que ahora hablemos, María, de coño, cómo podemos hacer para que ese tipo de derechos o ese tipo de momentos se les puedan conceder y a ver cómo hacemos de tener gente imaginaria. O sea, cómo articulamos nuestra red de repartidores para que ante situaciones como esa efectivamente también se puedan dar ese tipo de excepcionalidades. Entonces, ¿sabes lo que te quiero decir? Ese es mi punto porque otra cosa que se da mucho es el… Claro, es que vamos a conciliar porque, claro, los hijos, se me ha puesto el hijo malo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no tengo hijos, yo no tengo derecho a poder preferir trabajar en mi casa. De hecho, muchísimos trabajadores que trabajan en tecnología prefieren trabajar desde su casa. Este va a ser un temazo. La gente dice, no, no, todos los de Amazon a casa. O sea, mi teoría, María, con el tema de Amazon es… No te estarás enfadando con… No, 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 estamos bien, María, ¿no? Claro que sí. Vale, vale. ¿Cuál es mi teoría con Amazon, no? Y con muchas empresas. ¿Qué pasa? Que hay empresas tecnológicas que se fueron full remote, María. Entonces, irte del full remote a un modelo híbrido dos, tres días, la gente no quiere. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, la jugada es… Estamos en full remote, no creemos en full remote. Yo creo que… O sea, el futuro es híbrido, ¿no? Entonces, lo que hago es que te meto a todos full time otra vez a la oficina y en unos meses digo, venga, híbrido. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como, jolín, todos a la oficina, esto es un desastre. Bueno, venga, vale, nos habéis convencido. Dos días. Y toda la gente, ah, vale, dos días. No sé si me explico. Sí, entiendo. Yo creo que la jugada es esa. Pues, mira, la verdad es que no lo sé porque, además… Yo tampoco, ¿eh? Los empresarios estadounidenses tienen, en Estados Unidos, unas reglas laborales muy distintas a las que tenemos en España, ¿vale? O sea, aquí en España también tenemos una cosa que son los derechos adquiridos. El teletrabajo en España está regulado. Me explico. O sea, tú no puedes hacer lo que quieras con el teletrabajo. Está regulado. Hay un real decreto específico. Bueno, y luego ley, que se hizo ley. ¿Nos darías tres tips sobre eso, María? Bueno, ahora, perdón, ¿eh? Pero tres tips de regulado, en qué sentido y tal. Pues, mira, en el momento en el que un trabajador pasa la mayor parte de su jornada teletrabajando, y mayor parte de su jornada, creo que, si no recuerdo mal, es a partir del 30% de su jornada. Vale. La jornada puede ser anual, mensual o diaria, ¿no?, en cómputo. ¿Estás obligado a redactar un acuerdo en el que se regulen las condiciones de ese teletrabajo? Es decir, ¿cuánto tiempo vas a estar teletrabajando? Si hay días, si es flexible, si tienes que avisar, si tienes que ir a la oficina o no, ¿a qué centro de trabajo estás adscrito? Porque el centro de trabajo, entre comillas, es tu casa. Pero tú tienes que estar adscrito a un centro de trabajo de la compañía. ¿Cómo va a ser la prevención de riesgos laborales? Si te van a pagar, bueno, que es obligatorio, además, pagar un plus por el teletrabajo, los costes que a ti te está obligando a gastar, ¿no?, esa luz, ese tal. Y que la empresa, además, te proporcione una silla, una pantalla, un teclado, porque hay gente que tiene un portátil ya, pero eso, enfocado a la prevención de riesgos laborales. Y la ergonomía, eso no es lo más... Tiene un montón, no, pero tiene un montón de cosas. Pero hay una cosa, por ejemplo, que esto, aparte, que a mí me parece fundamental en el tema del teletrabajo, son los riesgos psicosociales, que nadie habla de ellos, pero yo creo que son... Cuéntame, ¿cuál es tu punto ahí? ¿Cuál es tu punto ahí? Pues yo personalmente creo que una persona que está trabajando en su casa puede tener... Es como las redes sociales, tú puedes tener en la pantalla, en el Zoom, a una persona que está perfectamente arreglada, que está tal, y esa persona a lo mejor se siente sola, aislada, se le come la casa, necesita salir, porque la gente necesita salir de... Cuando tu casa se convierte en tu lugar de trabajo y tal, hay muchos riesgos de que aquello te acabe comiendo. O sea, yo he estado trabajando muchos años en casa, digamos, cuando monté mi despacho y tal, pues yo no podía pagar el alquiler de una oficina, estuve trabajando en mi casa y yo necesitaba salir de mi casa. Y el día que me tocaba juicio, daba palmas con las orejas por poder estar en un espacio, con otros compañeros, en otro ambiente. Y claro que tu casa, que es normalmente las casas en España, pues hombre, a no ser que tengas la suerte de tener una casa muy grande, donde puedas tener tu propio estudio, tu trabajo, en la cocina, está en el salón, donde está el resto de miembros de tu familia, en tu dormitorio, donde duerme a lo mejor tu pareja, o sea, las casas no son gigantes. Entonces, tener un espacio único de trabajo que no esté compartido con tu vida personal es muy complicado. Entonces, el sitio donde ves la tele los días de semana... Y eso, al final, es muy duro. Entonces, los riesgos de sensación de agobio, de ansiedad y tal, ojo, porque yo creo que eso es algo importante que habría que evaluar en el tema de los riesgos psicosociales, que es una de las... ¿Ya se están dando problemas sobre este tema a nivel legislativo con empresas o todavía no? No, a nivel legislativo. No es como muy notable eso. No, 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 a ver, nosotros tenemos la ley de prevención de riesgos laborales que te dice que tú estás obligado a hacer las evaluaciones de riesgos de los puestos de trabajo, tanto físicos como remotos, como lo que sea. Si es remoto, además, te lo tienes que hacer tú, porque es tu casa y no va a entrar un técnico de prevención de riesgos laborales a hacer recado. Tienes que hacerte una auto-evaluación de los riesgos de tu puesto de trabajo, tela, porque aquí, que yo sepa, técnicos de prevención de riesgos solo son los que han estudiado para eso, no el resto de la humanidad, pero bueno. Así debería de ser. Entonces, a lo que me refiero es que cuando un puesto de trabajo, por ejemplo, los controladores aéreos, cuando se hace la evaluación de riesgos de trabajo de ese puesto de trabajo en concreto, una de las evaluaciones de riesgos súper importantes son los riesgos psicosociales, porque están sometidos a mucha presión, porque necesitan más días de descanso, bueno, los controladores tienen un régimen especial y entonces dices, no, es que esta persona está sometida a una presión, o por ejemplo, tú imagínate alguien que fabrique, no lo sé, me lo invento, armas. Y claro, pues a lo mejor esas personas las tienes también que evalúe. O sea, todo el tema del riesgo psicosocial es súper importante. O sea, personas que puedan sentirse por lo que sea, que el puesto de trabajo implique algo, por ejemplo, un policía. Yo me imagino a los policías o tal, oye, pues que pueden sentir a lo mejor miedo en situaciones complicadas, ¿no? O sea, todo eso puede hacerte caer en estrés, en ansiedad, incluso en depresión. Entonces, el trabajar aislado en tu domicilio, como dices tú, hay personas que son muy jóvenes y que no tienen familia y viven solas. O sea, claro, te hace aislarte en un micromundo que a lo mejor es complicado. Por eso, yo una vez hice un ERE, lamentablemente, en una empresa tecnológica en España, cerraban la oficina, la oficina a la que iban si querían. Bueno, qué drama. Fue un drama. Y pueden decir, pero que por lo menos nos paguen un coworking, al menos con ciertas, ¿sabes? Que nos den un bono de horas para poder ir a un coworking y tal. O sea, la gente, aquello, aquello, eso para los que se quedaban, ¿no? No para los que se... Ya, 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 ya me imagino, claro. Porque al recortar gastos, uno de los gastos que dijeron fue, pues como no hace falta porque trabajamos 100% remote, adiós oficina. Bueno, o sea, fue horrible para los trabajadores porque necesitaban un sitio. Hay que ir, hay que poder conversar con unos compañeros y tal. Y dijeron, no, no, nuestro trabajo se puede hacer 100% remoto y ya está. El tema del teletrabajo es una cosa muy seria. ¿Por qué? Sí, lo es. Porque tú piensas en las grandes ciudades como Madrid o como Londres o como París. Porque, claro, dices, teletrabajas en Burgos o en una ciudad... O sea, sí, más a las afueras. O mucho cariño a Burgos o en Zaragoza, que también te tengo mucho cariño. O sea, si son ciudades más pequeñas, a ti te cuesta poco llegar a tu centro de trabajo. Pero tú estás en Madrid, tienes la oficina en el polígono industrial de Alcobendas y vives en Fuenlabrada, lo que te cuesta a ti llegar en transporte público, ahí o en coche, comiéndote todos los atascos de la M30. Es una hora y media de ida, una hora y media de vuelta. A lo tonto se te ha ido media mañana, ¿sabes? O mediodía en ir y volver. Y podemos meterlo tú y de psicosociales, ¿eh? Porque llega ahí después de una hora y media de atasco. Y a colaborar. Y vuelves cansado y pues en un accidente in itineres, eso está claro. Porque vas cansado y estás saliendo a las 8 de la tarde y no llegas a tu casa hasta las 9 y media porque ha habido partido del Madrid y se ha atascado el paseo de la Castilla. Por poner un ejemplo. Sí, sí, sí. Que esto pasa. Entonces, quiero decir que el teletrabajo, claro, para las personas en Londres que tardan como una media de dos horas de ida y una media de dos horas de vuelta en tren porque no se puede meter el coche en la city. Entonces, que les cuesta eso. Claro, ¿cómo van a querer volver? Si tienen cuatro horas de viaje al día. Entonces, yo creo también que hay que intentar poner todo, o sea, que sea todo de una manera no radical, ¿no? No crees que esto, María, se irá como regulando naturalmente, ¿no? Porque yo te estaba escuchando y yo decía, claro, pero yo vivo en Fuenlabrada y trabajo en Orense, ¿no? Coño, de verdad, naturalmente no voy a acabar yéndome a trabajar a otro sitio si lo que yo quiero es ir a un sitio y ir a su oficina. Pues es probable. Pero lo que me refiero es que muchas veces también tú hablabas, dices, se trabaja para otros países o se consigue gente de otros países talento que no tienes en España. Obviamente, pero eso legislativamente es una pesadilla. Porque, ¿dónde cotizas? ¿Tienes obligaciones como empresario con esas personas o no? Mucha gente lo que hace es contratarlos de autónomos. ¿Por qué? Porque tienes un trabajador en Bolivia que está trabajando para ti desde aquí. Dices, ¿qué hago? Es 100% trabajador mío. O sea, si tú coges... Claro, 100%. Se dedica a trabajar conmigo. 100%. Salario. Yo sé algo que he querido hacer. No lo he hecho porque no se ha dado, pero en algún momento no descarto para nada hacerlo. Entonces dices, ¿cómo puedo yo hacer a esta persona trabajadora? ¿Dónde cotiza? ¿Dónde tal? O sea, quiere decir, la legislación va a marchas forzadas intentando arreglar todas estas situaciones. Pero es complicado. O sea, yo creo que estamos muy por detrás de donde podríamos estar. Ahora han hecho lo de que si los nómadas digitales están intentando adaptar toda esta legislación. Pero a lo que me refiero es que esta legislación va a aplicar a un porcentaje muy pequeño de los trabajadores. ¿Sabes? Porque es como muy específica, que está muy bien, porque se tiene que regular, porque afecta a pocos no se tiene que regular, evidentemente. Pero el tema del teletrabajo como medida genérica, yo creo que debería de mirarse caso por caso. O sea, porque hay casos en los que puede ser fenomenal, casos en los que no puede ser tan fenomenal. Habría que verlo. Yo he visto mucho, ¿cómo se dice? Fraude con el tema del teletrabajo. Claro. Pero además la gente con una inventiva brutal. Y lo he visto. Hay trabajadores que en cambio trabajan más de lo que deberían cuando están teletrabajando. Porque como estás en tu casa, pues oye, pues este rato que hubiera estado haciendo el trayecto en metro, sigo trabajando y te pasas de las horas. O sea, quiero decir que hay de todo. O hay gente que dice, mira, como no me monitorizan o como me monitorizan simplemente si abro la pantalla y tal, mientras tanto pongo una lavadora o mientras tanto hago no sé qué. Porque eso también se hace. Con esta tendencia tan bestial, María, esto ya es opinión pura y dura. Totalmente, totalmente. Tú no tienes la respuesta, yo tampoco la tengo. Con toda esta automatización tan bestial con nuestro amigo Optimus Prime, o sea, todas estas películas, ¿no? O sea, ¿cuál crees que va a ser el, digamos, el grueso, el colectivo de profesionales que verdaderamente van a tener acceso al trabajo en 15 años? ¿No? Porque es un temazo eso, ¿no? Es un temazo. Pues probablemente los puestos más cualificados. Y eso es un problema. No, es un temazo. Es un temazo, ¿por qué? Porque, ¿dónde metes tú la inteligencia artificial? Por ejemplo, en mi sector. En mi sector, sobre todo, la inteligencia artificial sirve para hacer modelos. Porque es verdad que es un rollo tener que estar con un contrato que son todos iguales. Me refiero. Entre comillas. Entre comillas. Pero que dicen, oye, pues tengo que hacer un contrato de trabajo de esta empresa. Ojo, pues si todos son iguales, pues voy metiendo. Pero claro, ¿dónde está el tema? En el senior que coge ese y dice, no, en este caso en concreto. Cuidado con esto, tal. Hay que meterle a este esta cláusula. A este esta otra. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Por las características de esta situación concreta. Entonces, claro, eso lo que va a hacer es que se van a mermar sobre todo los puestos de trabajos más repetitivos. Por ejemplo, de facturación. Digo, en el tema, por ejemplo, el tema de los repartidores que has dicho antes. Oye, pues si los robots son capaces de cargar, de conducir, de llevar el producto. Tal, tal, pues te lo lleva un repartidor o te lo lleva otra persona. Ahora bien, ¿qué pasa cuando haya un problema y ese paquete no llegue? Porque el repartidor tiene mi teléfono, coge mi teléfono, me llama. Señora, ¿está usted en casa? Si no está en casa, ¿dónde se lo dejo? ¿Se lo dejo a su portero? O me paso media hora. Pásese media hora más tarde, a ver si puede. Eso, un robot probablemente no lo puede hacer. ¿Cómo serán esos retos, no? Bueno, es que es apasionante. O sea, mete miedo porque al final yo no sé si me iré a otro país, ¿sabes, María? Para volver a vivir. O sea, yo no sé si quiero vivir efectivamente, pero DHL ha salido, que DHL ha hecho un piloto bastante heavy en Estados Unidos con el camión de Tesla autotripulado. sin conductor, ¿sabes? Y con resultados sorprendentemente satisfactorios. Ya, pero esto es... Yo te digo una cosa. Ahora todos podemos pagar con el móvil. Yo siempre llevo una tarjeta de crédito. ¿Qué pasa el día que te quedas sin batería? Que a mí me ha pasado. No puedes pagar. No puedes pagar. Entonces, quiero decir, ¿yo uso la tarjeta de crédito del móvil? Sí, como todo el mundo. Que llevo también mi tarjeta de crédito normal. Es más, también llevo efectivo porque nunca se sabe... ¿Cuántas veces me he subido en un taxi y el datáforo no funcionaba? ¿Cuánto tardaremos en pagar con huella dactilar, María? ¿Cuánto tardaremos en esas cosas que son locuras, eh? Yo te digo una cosa. Yo no quiero vivir en ese mundo. ¿No quieres vivir en ese mundo? Yo tampoco. No. No. Yo creo... Yo tampoco, ¿eh? Yo sinceramente creo que... Llámame utópica, llámame lo que quieras. Yo trabajo, o sea, por mi sector, yo trabajo un derecho que es derecho de personas. El derecho laboral es un derecho de personas. No es el derecho civil, no es el derecho mercantil. Es un derecho que regula relaciones entre personas. Bueno, entre una empresa que es una persona jurídica y una persona física que es el trabajador. Se entiende, se entiende. Pero la persona jurídica es la figura del empresario que normalmente, pues ahí hay un jefe, ahí hay un director, ahí hay un algo. Y hay algo, hay algo más ahí que no se puede tocar, ¿vale? Y eso, eso es lo que nos hace humanos a todos. Y por eso creo que es importante mantenerlo, en la medida de lo posible. Yo, que tengo equipo... Creo que eso va a haber que... Eso creo que va a haber que legislarlo, ¿eh, María? Y volvemos al comienzo de la conversación. Elon Musk habla de la necesidad de legislar para evitar que el mundo que se nos quede sea un mundo en el que no queramos vivir, ¿no? Porque igual tú te imaginas un doctor, un psicólogo robótico y diciéndote, te entiendo, entiendo lo que estás haciendo. Y tú dices, oye, tú no entiendes una mierda, ¿no? Porque tú eres un puto robot, estás programado para decir eso, ¿no? Entonces, Elon Musk habla de legislar estos temas, ¿no? Y poner un poco, intentar acotar un poco el tema porque esto se puede ir de madre de verdad, de verdad, de verdad, ¿no? Sí, pero yo creo que lo que hay que poner en valor es a las personas como somos con eso que aportamos que no tienen las máquinas. Y de verdad que creo que es fundamental, creo que en todas las profesiones. Yo cada vez compro menos online. Hubo una época, claro, con la pandemia todos nos dedicamos a compro que gastan, van a cerrar las tiendas. Pero yo, de verdad, a mí me gusta ir a la tienda a probarme mi vestido, a probarme mis zapatos, que la dependienta me aconseje. ¿Por qué? Porque luego, pues alguna vez, no voy a decir que no compro online porque mentiría, claro que lo hago. Pero quiero decir, la experiencia de compra, el hecho de poder ir, poder elegir, verlo, eso da algo, da algo que no te lo da y tal. Y hacer un clic es muy fácil y yo ya te digo que muchas veces necesito una cosa rápido, no me da tiempo ir a la tienda y la compro online. Pero en la medida de lo posible, a mí me gusta mantener eso, el ir a la librería, poder elegir tus libros y tal. Ahora bien, me viene la profesora del colegio y mi hijo me dice, para mañana el libro del no sé qué. Pues está claro por dónde se va a comprar porque yo no tengo tiempo para ir a la tienda ese día para que al día siguiente tenga el libro el niño. Pero yo creo que si entre todos intentamos parar el tema de la inteligencia artificial, esto al final va a acabar como el metaverso. Yo soy una firme convencida de esto. El metaverso, el metaverso, el metaverso, el metaverso es un blues. Hace un par de años, dos, tres años, todo el mundo hablaba del metaverso y ahora, ¿oyes a alguien hablar del metaverso? No, yo creo que la inteligencia artificial está muy bien. Por ejemplo, yo utilizo, todos utilizamos en nuestra profesión algún tipo de inteligencia artificial. Ostras, el típico traductor cuando te vas de viaje a un país donde no hablas el idioma, hablas por aquí y te... Pues ostras, eso ayuda, el Google Maps. ¿Quién no ha utilizado esto? Tú decís, ¿cómo lo hacía mi padre cuando se quería ir a no sé dónde en coche y llegaba? O sea, es que llegaba. Claro, el avión salía ahí dando vueltas. Quiero decir... Yo se lo he vivido con mis padres. Yo se lo he vivido. Y yo, pero quiero decir que hay cosas que están genial y que son herramientas maravillosas, pero hay otras que personalmente creo que sin ese punto humano no funcionan. Va a haber que legislar ahí, va a haber que legislar ahí, ¿eh? Va a haber que legislar porque además se pueden vulnerar muchísimos derechos. Muchísimos derechos. Te puede copiar la voz. Te pueden copiar... O sea, habrá fraudes. Habrá cosas muy peligrosas. Temas de propiedad intelectual. Ahí ya me estoy metiendo en áreas que no son... Otros melones, otros melones, pero eso sí. Y además de los que no tengo ni idea, porque yo sé de derecho laboral, no sé de nada más. El otro día una persona que conozco ponía cómo puedes crearte un avatar tuyo que es exactamente igual que tú. O sea, no es que sea un dibujo, que eres tú hablando el idioma que te salga de las narices y pudiendo programar contenidos para que tú salgas hablando aquí. Igual tú y yo somos un fake. ¿Sabes lo que te digo? Entonces tú programas contenidos. En fin, sí es verdad que mete miedo todo esto. Exacto. Yo querría... O sea, llevamos 52 minutos, María. A mí me resulta esto súper, súper interesante, ¿no? Porque igual te ha podido dar la sensación de que es que a mí los derechos de los trabajadores me las trae al pairo. Y entonces, claro, yo no quiero un caballo porque lo quieres tú, porque yo quiero que tú no lo tengas, no sé qué, ¿no? Yo estoy aquí. Yo me dedico a lo que me dedico, María, porque quiero ayudar a la gente y creo que lo que hacemos y queremos hacerte terrible es humanizar toda esta película, ¿no? Pero es cierto, confieso que yo no... O sea, yo no quiero que tú no quieras que yo tenga un caballo y tú... ¿Sabes por el hecho de que yo no lo tenga? Y si tú no puedes tenerlo, ¿no? Porque tú no lo quieres, pero tú quieres que yo no lo tenga, ¿no? Lo que quiero es que luchemos por las cosas que tú quieres a ver cómo, utilizando la inteligencia colectiva, los valores humanos de todos y tal, conseguimos que efectivamente si tu hijo se pone malo, yo siento que tú también debes tener la posibilidad y la oportunidad de poder cuidarlo. Ese es mi punto, ¿sabes? Ahora, como tú lo tienes, claro, es que vamos a hacerlo, pero claro, es que lo que tú decías, es que tú pintas la terriolica, es que tú tienes que estar ahí con la brocha, con la brocha, con el aparato, con lo que tú quieras, ¿no? Tienes que estar ahí con la brocha, no, pero es que si me pone el hijo malo, joder, ojalá seamos capaces de orquestar una estructura empresarial, organizativa, la que sea, para que si eso sucede, tú puedas tener la oportunidad de poder cuidar a tus seres queridos. No cabe ninguna duda, ¿no? Ese es mi punto, pero me parece que hay veces que confundimos... Mira, el problema que hay aquí, ahora mismo, y que creo firmemente en esto, es que la legislación, en vez de ayudar, lo que hace es enfrentar, tal y como está concebido hoy en día, a trabajador y empresario. Y es que somos un equipo, trabajadores y empresarios. No va a salir el trabajo sin un empresario que ponga la empresa, los medios y arriesgue su capital, pero tampoco va a salir si no hay trabajadores que trabajen por ese objetivo. Entonces, lo que no tiene ningún sentido es hacer legislaciones y hacer cosas intentando enfrentar a trabajador y empresario, que es lo que está pasando ahora mismo en España. La mayoría de los problemas que a mí me llegan son por puros enfrentamientos. Y por puros enfrentamientos porque a mí la ley me permite hacer esto y lo hago, y porque yo aquí no te quiero que tú hagas esto y porque... Es de locos. Es de locos. Yo creo que cuando llegas a ese punto de conversación, ¿no crees que hay muchas cosas que se han quemado antes? Que deberíamos ser capaces de tener otro tipo de conversaciones un poquito más humanas, un poco lo que decías tú, María, y buscar entendernos. Yo estoy ahí. Yo utilizo el derecho laboral, es una herramienta que lo que hace es gobernar las relaciones laborales entre empresas y trabajadores y creo que debe de utilizarse para hacer el bien. O sea, en general, utilizarlo como arma política. Lo único que hace es perjudicar a todo el mundo. Y he visto ya con los años de experiencia que tengo muchos conflictos que se podrían haber evitado facilísimamente sin tener que haber llegado a instancias superiores y con cabeza y con lógica. Y muchas veces, esto ya no es un tema ni de abogados, ni de derechos, ni nada, sino de personas. O sea, cuando lo reducen. Pero quiero decir que evidentemente tiene que haber unas normas. Porque al igual que cuando tú juegas a un juego, hay unas normas. Porque si no, sería la anarquía y nadie... Pero fíjate, pero fíjate, ¿cómo te suena a ti, María? Perdón que te he interrumpido, ¿eh? Pero ¿cómo te suena a ti el lugar de normas que haya un marco? Bueno, nosotros a las normas lo llamamos marco normativo. Llámalo como quieras. O sea, es que a mí normas me hace ruido, pero a lo mejor es un sesgo mío personal, ¿eh? Pero es que hay unas normas que... Oye, ¿por qué no hay un marco donde buscamos entendernos? Porque luego, abogados y empresas y tal, buscamos cómo nos... ¿Sabes? Las usamos a nuestro favor, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Esto ahora me interesa, ahora no me interesa, ahora soy un poco más flexible, me hago un poco el longuis por aquí, por aquí, por allá, ¿no? Porque no hay un marco sobre el que nos movemos, que busque el bien común, empresario o empresa como tú dices y tal, y que desde aquí podamos movernos, efectivamente, ¿no? A ver, es algo muy complicado porque nuestro sistema jurídico se basa en leyes. O sea, tenemos el sistema jurídico de los Estados Unidos que se basa en la jurisprudencia, ¿sabes? En el caso fulano contra mengano, lo habréis visto muchas veces en las películas. Y en ese caso se dijo tal y entonces ahora se hace todo como se dijo así, hasta que venga otro, que haga otro caso y tal. O sea, no, nosotros no hacemos así. Nosotros tenemos unas leyes, unas leyes que son, porque vienen del derecho, nuestro sistema viene del derecho romano, entonces lo inventaron hace muchos años, y es el que hemos seguido hasta ahora, puede ser mejor o peor, pero es el que tenemos. Bueno, es el que tenemos, es el que tenemos. Pero es el que tenemos, son las reglas del juego, es como lo digo yo. Es, al final, se necesitan reglas como se necesitan límites en la vida. ¿Por qué? Pues porque si no, cada uno haría lo que quisiera y no se respetaría a nadie. Porque somos egoístas, por naturaleza. Entonces, yo creo que es importante que, lo que pasa es que esas reglas tienen que permitir flexibilidad. Es decir, que si las dos partes están de acuerdo en hacerlo de una determinada manera, que no sea por culpa de una ley que no te lo dejen hacer. Pero, claro, ¿cómo protegen a todo el mundo? Es que es muy complicado proteger a todo el mundo. Es difícil. Entonces, yo por eso abogo más, por una legislación más específica, por sectores, con gente que sepa del tema. Porque quiero decir, a mí, que pongan a que fulano decida regular algo de lo que no tiene ni idea, pues, oye, pues pon a un médico a regular un tema de cómo son los turnos que deben de ser en los hospitales. ¿Tú sabes hacer turnos en hospital? No, ni idea. Yo tampoco. ¿Por qué? Porque yo no sé las necesidades de un hospital. Yo no sé... Tú me entiendes. Entonces, creo que ahí sí que deberían de elegirse expertos que de verdad fueran reconocidos en el sector para que la gente estuviera cómoda con la legislación, finalmente, saliera adelante. Y garantizar la paz social. Porque tú no puedes trabajar, ni ser empresario, ni ser trabajador si no hay paz social. Eso es lo más importante. No hay que ser solo a proteger. ¿Conoces María Fetico? ¿Te suena? Sí, claro. Me súper encantan hasta el infinito y más allá. Que hablan un poco de esto. Ellos quieren sindicato que construya. Que luego no sé si lo harán en todos los casos, no lo harán. Pero a mí me encantan ellos, ¿sabes? Y me encanta esa filosofía. Cuando los escuché la primera dije, yo quiero ayudar a esta gente. De hecho, les he metido en un montón de sitios. Porque digo, tú tienes sindicato, háblate con esta gente. Y todos los sitios donde han ido, la gente está como muy contenta. Hablan de eso. Hablan de eso. Oye, que queremos defenderle los destinos a los trabajadores, pero también queremos sumar y construir con la empresa y navegar juntos. Es que si te cargas la empresa, te cargas el trabajo. Que eso es lo que parece que los legisladores no entienden. Es decir, si tú haces una legislación tan bestial como la que tenemos últimamente, que se ha endurecido. Que no quiere decir que no haya que respetar ni proteger a los trabajadores. Yo he sido trabajadora por Contagenda muchos años. Pero muchos. O sea, quiero decir que entiendo que deben de existir y tienen que existir. O sea, es que es obligatorio. No puedo concebir la vida sin ello. Pero no pueden ahogar y no pueden evitar una flexibilidad para la compañía. Porque si no, el problema es que si la compañía se va a la ruina, nos vamos a la ruina todos. Entonces, el tejido empresarial hay que construirlo, no destruirlo. Y yo he visto a muchos clientes que me han dicho, si esto es así, cierro. Y han cerrado. Y un problema de uno se ha convertido de repente en el problema de doscientos. Y dices, es que hemos hecho una tontería enorme con este tema. Y todo porque esta norma se ha aplicado o esta norma era demasiado gravosa. Pero es que es así. María, te quiero hacer dos preguntas para terminar. Que me estaría contigo hablando un rato mucho más largo. Gracias, por cierto. Gracias por todo este rato. Te quiero hacer dos preguntas. Con esto quiero terminar. Siempre bajo el marco de la voluntad de que exista entendimiento mutuo, construir valor, paz social. Siempre desde ese marco. ¿Qué le dirías o qué le recomendarías a un trabajador que está en un ecosistema o en un entorno, en un modelo de trabajo híbrido, o que de repente le dicen, oye, que hemos cambiado la política? Es que nosotros no llegan proyectos de estos, María. Queremos hacer una política de trabajo híbrido. Vale, pues ¿qué le recomendarías a un trabajador que tuviera en cuenta y que mirara y qué cosas tendría que saber? ¿Y la empresa? Bueno, pues lo primero, como tú has dicho, contratar a un abogado. Porque la ley hay que cumplirla siempre. ¿Eso para la empresa? Eso para la empresa. O sea, la ley hay que cumplirla siempre. Si la empresa cumple la ley, que es para lo que estamos, el trabajador va a estar bien. ¿Qué tiene que tener en cuenta un trabajador? Oye, pues primero, si el teletrabajo está regulado en su compañía colectiva. Porque muchos convenios colectivos... ¿Lo preguntas directamente? Eso se puede. Eso tú, en el contrato de trabajo, siempre una de las cosas que debe de venir obligatoriamente siempre establecida es qué convenio colectivo regula la relación laboral. Entonces, tú te vas a tu convenio. Están publicados en los boletines oficiales o del Estado o de la comunidad autónoma en función de lo que te aplique. Y ahí tú puedes ver si el teletrabajo está regulado. Si está regulado, pues oye, ahí viene... La empresa también puede hacerlo. Porque dice, oye, ¿qué normas tengo yo para que me trabajo en mi compañía? De hecho, es más que recomendable que lo haga. Porque dice, ah, mira, pues hay que pagar un plus de tanto. Porque está ya regulado, no lo tengo que calcular yo. Pues mira, ya me lo han hecho, pues esto es lo que tengo que abonar. O ahí vienen... Es que ahí vienen todas las reglas del juego establecidas. ¿Qué otras cosas? Bueno, pues eso ya, más de un punto de vista de recursos humanos, hace una política de teletrabajo. Que respete, por supuesto, las leyes y el convenio. No podemos hacer cosas demasiado originales porque entonces... No debemos. Poder se puede, pero no debemos. No debemos. Poder se puede asustos. No debemos, porque no queremos sustos. Pero es que luego la gente dice, bueno, pero esto... A mí me ha pasado con startups que han venido a España, que han querido mantener el modelo de Estados Unidos, luego ha venido la inspección de trabajo, y ¿por qué tengo esta multa? Porque claro... Porque hay que cumplir la ley, la ley es la que es, lamentablemente. Si te guste más o te guste menos, esa es la que hay. Y entonces es la que hay que aplicar. Entonces, adáptate en la medida de lo posible. Todo lo que sea mejorar esa ley, esos requisitos mínimos, va a ser bienvenido. Lo que no puedes es empeorarlo. Y entonces, pues tú coges y en función de eso, pues te haces tu política de teletrabajo. Que, ojo, que puede ser bastante flexible porque tampoco se regulan tantas cosas en lo que tenemos de teletrabajo ahora mismo, pero regúlalo bien. ¿Qué se regulan? O sea, tres cositas, ¿qué cosas se regulan, por ejemplo? No, pues, por ejemplo, eso, la jornada, el tiempo de trabajo que vas a pasar teletrabajando, si tienes o no que ir presencialmente a la oficina, cuando tienes que estar disponible, cuando no. El derecho a la desconexión digital, muy importante, porque esta es una de las cosas que ahora mismo están, por las que más reclamaciones hay. Cada vez que estamos más conectados, cada vez que estamos más tal, tú estás mandando correos electrónicos a deshoras, tal. Entonces, bueno, pues, hacer una buena política de manera que, oye, pues si recibes un, no quiere decir que no lo mandes, pero si tú haces, si recibes un correo electrónico fuera de horario, pues no estás obligado a contestarlo y léelo. Pero tú crees que eso hay que ponerlo como negro sobre blanco, ¿no? O sea, que eso que esté negro sobre blanco, ¿no? O sea, no es que sea un acuerdo tácito, digamos, ¿no? O sea, esto tiene que ser negro sobre blanco. El derecho laboral nada tácito, por favor. Todo por escrito. O sea, porque luego, cuando hay problemas, dices, ¿dónde estaba eso? Nosotros no tenemos eso, María, te cuento nosotros. O sea, el ejemplo nuestro real, ¿no? Aquí no hay horarios, María. Cada uno hace el horario que le da la gana. Empiezas a la hora que te da la gana. O sea, aquí hay objetivos que tú cumples, ¿sabes? Y tú haces el horario que te da la gana. Usas el tiempo para comer que te da la gana. ¿Vas a por tus hijos o no? Si te da la gana, no sé si me explico, ¿no? Que te quieres trabajar por la tarde, pues trabaja. Que no quieres trabajar, pues no trabajes. O sea, es un poco... Yo no me estoy fijando en eso. Pero luego, luego vienen los problemas. Y el día que... Porque hay un artículo muy bonito que te dice que el empresario está obligado a registrar la jornada de sus trabajadores. Claro. Y el día que venga la inspección de trabajo y te pide ese registro y tú no lo tengas, vas a tener un problema. El día que un trabajador... Hay un mínimo de trabajadores para eso, ¿no? Hay un mínimo de trabajadores, ¿no? Para registrar la jornada laboral, ¿o no? No recuerdo si hay un mínimo, si te soy sincera ahora mismo, pero yo creo que... Igual para mí es un wannabe, ¿eh? A lo mejor es algo que deseo y a lo mejor no existe, ¿eh? Pues mira, sinceramente no recuerdo si hay un mínimo. Tendría que mirarlo, ¿vale? No... Ahora mismo así de memoria no lo recuerdo. No... Yo creo que en general el empresario está obligado a registrar la jornada de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque si a ti un trabajador te viene y te dice, Rafa, esta semana he hecho 10 horas extras y me las debes. Si tú no tienes ese registro de jornada para demostrar que no las ha hecho, se las vas a tener que pagar. Y se las pagaría gustoso. ¿Sabes lo que... Junto con otra cosa. Claro, y entonces ahí es cuando te van a demandar por lesión del derecho a la garantía de indemnidad. ¿Pero por qué? Porque te ha reclamado. ¿Y yo se lo he pagado? Ya, pero es una consecuencia directa de haberle... Estamos hablando de un despido, ¿no? Lo digo por si... Claro, improcedente, improcedente. No, nulo. Nulo. Vale, si esa persona reclama, ¿no? Si esa persona reclama, claro, claro. Si no reclama, si no reclama, no. Pero ya te aseguro yo... O sea, yo no conozco un solo trabajador que se le haya despedido y no haya reclamado. O sea, ya te lo digo también. Yo conozco unos cuantos, ¿eh? Bueno, pues porque se las habrá despedido con razones procedentes. Esa no es procedente. No. Hombre, es que no se le... Vale. Negaré haber dicho esto en un podcast aquí en público. No, pero claro, efectivamente. Pero es... Ostras, vale, es que yo no te quiero tener aquí. Ya, pues... Ya no te quiero tener aquí. Pues entonces o se habla con el trabajador... Eso es, eso es, eso es. Eso es. O sea, no va a ser... Oye, ah, esto, vale, pues toma y toma. No, no es eso. Pero ahí tienes un problema y entras una cosa que se llama el mutuo acuerdo. Y si esa persona accederá al desempleo, es un fraude de prestaciones. Entiendo lo que dices, entiendo lo que dices. Ya, o sea, todo tiene una consecuencia. Absolutamente todo. Entonces, por eso te digo, las reglas están para algo. Para no llegar a ese fraude de prestaciones, estaría bien que registraras la jornada. Sabes, o sea, todo es una cadena. Y si falla un engranaje, por pequeño que sea, puede haber problemas. O sea, el derecho, o sea, se inventó precisamente para poder regular todo esto. Si las leyes son más duras o menos duras, eso es nuestra... Ahí es donde está la lucha, ¿no? Eso es otra conversación, ¿no? Eso es otra conversación. Exactamente. Es decir, haz leyes que realmente me permitan tener una flexibilidad. Haz leyes que no hagan que no quiera contratar. Haz leyes que me permitan pagar mejores sueldos a mis trabajadores. Para que a mí... Porque, claro, si tú me estás atacando a mí frontalmente, yo no voy a beneficiar a otro. O sea, ese es el tema. Hombre, yo tengo claro, María, personalmente, ¿eh? O sea, al final que yo intento que todo el mundo esté súper bien pagado y que tenga todo lo que... Yo no cuento si has hecho 10 horas o 37, 150, 50 horas. Entiendo lo que dices. Que dices, oye, un momento, pues esto te puede traer por aquí esto, ¿no? Esto te puede traer por aquí esto. Ándate con ojo porque de repente hoy está todo muy bien, pero mañana no lo está. Y alguien te coge y te dice, oye, y te mete un puro y te mete un problema que te cagas y tal. Ese será un maravilloso día para iniciar el camino, María, hacia no volver a darle empleo a nadie. Eso es lo que le pasa a mucha gente. Y quedarme solo. Sí, sí, eso pasa, eso pasa. Yo doy empleo a 11 personas. El día que eso me pase, que es lo que me falta, será el día que diré, vale, pues ahora vamos a ver cómo iniciamos un proceso. Lo más humano, María, lo más humano, porque eso no es culpa de otros, porque yo siempre digo que porque a mí un empleado me haga una faena, y ahora vamos a sacarlo de este tema, ¿no? Me haga una faena o lo que sea, no tiene por qué pagar el resto. Todo el mundo es igual, ¿no? No tiene por qué pagar el resto. No, lo normal es que los trabajadores trabajen bien. Eso es lo normal. Y eso es lo que he vivido. Eso es lo normal. Lo raro, o sea, porque yo, evidentemente, uno de mis trabajos principales es hacer despidos, despidos disciplinarios por las cosas más variadas que te puedas imaginar. Hay gente que tú tienes tu régimen disciplinario, te ha faltado no sé cuántos días a trabajar, no te lo ha justificado porque es un jeta. He visto gente que se ha emborrachado. Yo llevo una cadena de tiendas que se ha metido dentro de la tienda, se ha montado la party él solo, ¿sabes? Que está en las cámaras de seguridad con una tienda que vende, además, también alimentación en la sección de vino, dándole que, claro, dices, ostras, es que, claro, es que pasan cosas, pasan cosas, pero lo normal, lo normal es que vaya bien. Lo que pasa es que es exponencial. Cuantos más trabajadores tienes, el porcentaje de que tengas problemas va subiendo, pero no porque la gente sea peor o mejor, sino porque es por probabilidades, es directamente proporcional. Y por pura diversidad, ¿verdad? Ya hablamos mucho de eso, que al final la gente es de su padre y su madre, la gente pues mira por sus cosas, que me parece muy bien y qué es lo que debe hacer, ¿no? Es verdad que cuanto más grande te haces, pues todo esto se complica mucho más, no cabe ninguna duda. Y es como cuando hablamos muchas veces de los procesos en las empresas, ¿no? Pues una empresa chiquitina a lo mejor necesita tanto proceso, pero cuando las empresas están tan grandes, dicen, es que los procesos son un rollo, ya que somos muchos. Y ponemos una serie de procedimientos de cómo trabajamos o esto es un caos infernal, ¿no? Pues es lo mismo que pasa con las leyes, como somos tantísimos, claro, ojalá hicieran una ley única. Bueno, existen los convenios colectivos de empresa, tú puedes negociar tu propio convenio colectivo, claro, pero tienes que respetar lo que te dice la legislación. Los mínimos, ¿no? Los mínimos es lo que tú dices, ¿no? O sea, tú puedes negociar lo que quieras, pero tienes derecho a descanso, tienes derecho a no sé qué, o sea, estos hay derechos mínimos. Los mínimos son mínimos, pero claro, es que tiene que haber unos mínimos, porque hay gente con muy buena fe, pero también hay gente que no la tiene. Entonces, ¿es un mal necesario? Pues puede que sí, porque muchas veces piensas, jo, y esto es que porque ya con tantos años de profesión he visto muchos sectores, he visto muchas empresas, he visto empresarios buenísimos, empresarios que no lo son tanto, trabajadores buenísimos y trabajadores que no lo son tanto. O sea, hay de todo. La vida misma, la vida misma. Exactamente, y como tienes que negociar y legislar para todos, es que es muy difícil. Es muy difícil. Yo, lo que a mí me gustaría es que hubiera una legislación muy flexible que permitiera a las empresas tener esa flexibilidad para que se animen a contratar. Y se animen a contratar, además, con salarios altos, porque si tu indemnización por despido se basa en la antigüedad y en el número de años que trabaja, hay empresas que a los cinco años dicen, hay que hacer leyes, que como este tenga que salir, cerramos. No, no, pero es que, claro, pero es que te digo una cosa, que es que a mí una curva de esas y cierras. Claro, porque es que las leyes también están pensadas, los grandes castigos, digamos, están pensados para las multinacionales. ¿Cuál es el problema de las multinacionales? Son gigantes. Que hay cuatro. Que España es un país de pymes y de pequeñas empresas. España es un país de pymes. Tú tienes una empresita con tus cinco, seis, siete trabajadores. Once, aquí, esta. Los Amazon, los Amazon, es que son muy pocos. Es que son muy pocos. Entonces, claro, no puedes meter la misma dureza a una empresa que a una pyme. Es que no se puede. Tendría que haber como dos escalas. Yo digo, tendría que estar la escala de los grandes y la escala de los pequeños. No quieres equidad. No quieres, de verdad. O sea, no puedes cogerlo y meter a todos dentro de la misma vara. Las pymes sufren muchísimo. Muchísimo. Y es el 90% del tejido empresarial de este país. Hay que cuidarlas. Es una reflexión muy interesante. Vamos a dejarlo, María. Creo que es el récord de COVID. Una hora y catorce minutos. Espero no haber aburrido a nadie. Vamos, yo estaría aquí hablando contigo 700 millones de horas. De hecho, María, te emplazo. Si te apetece algún día, me encantaría conocerte. Por supuesto. Porque además, a lo mejor, nos puedes ayudar. O sea, directamente, ¿sabes? En algunas cositas que tenemos nosotros aquí dentro. Y será un placer. Gracias. Gracias por la honestidad. Gracias por la naturalidad. Gracias por el tono. Gracias por todo. Y nada, espero que nos veamos prontito. Pues sí. Gracias a vosotros por haberme invitado. Muchas gracias. Cuídate. Hasta luego.